Hoy en Kimberly Clark Professional pondremos a prueba la toalla Scott y su tecnología AirFlex de alta absorción, las cuales permiten absorber más con menos cantidad de papel. Te invitamos a comprobarlo. La absorción y la eficiencia tienen su ciencia. Nuestro modelo verterá la misma cantidad de líquido sobre ambas toallas. En Scott, el líquido se absorbe totalmente, mientras que la convencional se derrama sobre la superficie. Las toallas Scott, fabricadas con tecnología AirFlex, poseen cámaras de aire entre las fibras que permiten atrapar mayor volumen de agua más rápido, usando menos papel para secado de manos. A diferencia de las fibras comprimidas de toallas convencionales que retardan el proceso. Comprobado, la absorción y su eficiencia tienen su ciencia. Así de fácil, usted puede empezar a reducir desperdicios y ahorrar en gastos, con soluciones diseñadas para maximizar su eficiencia. Scott, la decisión inteligente.